guitar, perfil, profile, esta noche, tonight, afición, hobby, fútbol, fútbol, natación, swimming, entrenador, trainer, señal, signal, caridad, charity, esta noche, tonight, ciencia, science, celebrar una fiesta, have a party, lección, clase, lesson, horror, terror, horror, pintura, cuadro, painting, música, music, realidad, reality, red, network, a menudo, often, invierno, winter, fuera, out, cantar, sing, libro, book, ambiente, atmosphere, música clásica, classical music,